Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es difundir. ¿Existen los delitos electorales? ¿Cuáles son las sanciones que puede alguna persona recibir por el hecho de haber cometido una conducta delictiva? Por ejemplo, la Ley General de Materia de Delitos Electorales está integrada por el sujeto activo que comete las conductas delictivas. Cualquier persona puede ser sancionada entre 6 a 3 años de prisión, pero si el tema está relacionado con financiamiento ilícito, por ejemplo, son 5 a 15 años de prisión las que puede recibir una persona. Los delitos electorales se persiguen de oficio por parte del Ministerio Público y por tanto es importante que empecemos a difundir entre toda la ciudadanía. Esto es una actividad que tienen que desarrollar el Instituto Estatal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada para efectos de decirle a la ciudadanía cuáles son las conductas delictivas que se encuentran prohibidas por la legislación y a partir de ahí entonces poder establecer mejores condiciones para que se desarrollen los procesos electorales en las elecciones en la República. Yo creo que lo que puede trabajar el ciudadano en primer espacio es generar una cultura a la denuncia. Muchas veces sabemos que se están cometiendo delitos electorales o por lo menos presumimos que se trata de delitos electorales y las personas no denuncian la comprobación del voto, el condicionamiento de programas sociales, la presión a los subordinados para que acudan a un mitin o a apoyar a un partido político candidato. El hecho de que se pida parte de los recursos que recibe una persona del sueldo o se obligue a que se destine parte de sus ingresos a una campaña electoral, eso es un delito. Y para ello necesitamos que la ciudadanía sepa cuáles son las conductas delictivas, nos ayude a denunciar ese tipo de conductas y se encuentre presente en los procesos penales cuando así sea necesario. Creo que una democracia vive en la medida en que podamos tener un sistema donde más ciudadanos participen y la participación no solamente tiene que darse el día de la jornada electoral acudiendo a las urnas, tiene que darse también denunciando la posible comisión de conductas delictivas, participando activamente en los partidos políticos, en las agrupaciones políticas, en los grupos sociales en general y por supuesto ejerciendo su libertad de expresión. Es fundamental en una democracia que las personas participen, digan lo que piensan, generen una actitud de confronta, de debate, de deliberación y para que a partir de ahí se pueda tener una ciudadanía mucho más conocedora, informada sobre la situación política que vive y a partir de ahí se tomen las decisiones respecto a qué partido político o candidato se tiene que votar. De alguna forma la libertad de expresión es una garantía de la democracia y la libertad de expresión hay que pensar que tiene dos dimensiones, la individual, yo puedo decir lo que considero, lo que pienso y una dimensión social. Toda la ciudadanía tiene que estar informada de todas las posibles opiniones que tenga e integran esa sociedad. Y eso es la parte más importante, que podamos, todos los ciudadanos, a partir del ejercicio, la cultura, la denuncia, a partir de la cultura, de la legalidad, a partir de la libertad de expresión, construir una mejor ciudadanía para el país. Yo creo que para todos los actores políticos, sociales, para toda la ciudadanía en general, el mensaje es el mismo. Hay que ajustarnos a los mandatos establecidos en la ley. La mejor forma de que una sociedad se organice, de que una sociedad pueda regir su vida gregaria, es a partir del cumplimiento de las normas. Y dentro de esas normas, los principios de cuota constitucional, la equidad en la contienda, la imparcialidad en el ejercicio de los recursos públicos, la independencia, la legalidad, la objetividad, la certeza como principios rectores, la máxima publicidad como principios rectores de la función estatal de organizar las elecciones, son la base que tiene que orientar nuestra actuación. Por ello, el mensaje es muy claro. Cumplamos con los principios constitucionales, cumplamos con la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, en general con los derechos humanos de las personas, para el efecto de que podamos tener una mejor sociedad. Hay que pensar que el garantismo constitucional de derechos es una cuestión de grado. Incluso la propia democracia es una cuestión de grado. Es más o menos democrático. Se va evolucionando de manera gradual. Esperamos siempre tener procesos electorales más democráticos cada vez. Esto es un tema de progresividad. Y solamente lo vamos a hacer en la medida en que cumplamos de mejor forma con los mandatos establecidos en la ley. Por tanto, el mensaje a la ciudadanía es que participen en las elecciones, vayan a votar por partido, candidato o candidata de su preferencia. Y a toda la ciudadanía en general, marchemos por los ámbitos y por los caminos que establece el Estado de Derecho, el Estado Constitucional, el principio de legalidad y los derechos humanos. Es el mejor camino y es la forma de garantizar la vida en una sociedad democrática. Es el mejor camino y es el mejor camino.